¿Bueno? ¡Eh! ¡Me escucha! ¡Me escucha! ¡Soy! 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 ¡Sí! Lo escucho, lo escucho. Soy Carlos, el del otro día, el de la feria. El que le llamó la videollamada. Sí, Carlos, ¿cómo estás? Perfecto, estoy ya con mi hermano y te necesitamos ya. Te lo voy a presentar, ¿vale? ¿Puedes venir ya? Sí, puedo, puedo, puedo. Vale, te mando la ubicación, pero urgentemente, ya. Voy, 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 ok. Ya no se puede estar ni un segundo tranquilo. Necesito ponerme en mi traje. Ok. ¿Pero qué pasa? ¿En qué se metieron esos tipos o qué? No me jodas. ¿Policía? Ok. Ok. ¿Hola? Sí. Raúl Salinas, abogado y amigo. ¿Cómo está? Un placer conocerle. Un placer, el placer es mío. ¿Me pueden explicar qué está pasando acá? Bueno, es una historia terrible, ¿eh? Soy todo oídos. A ver, ¿por dónde empezamos, Carlos? Bueno, a ver, hemos ido a la gasolinera esa a comprar pan y agua. Nos hemos encontrado a un tipo argentino que nos ha traído a su casa de su abuelo. Sí. Ahí está nuestro coche, ahí está nuestro coche y el coche del argentino es el plateado. Hemos entrado dentro y hemos visto una bolsa de droga, pero gigante, como tu cabeza. Mucha droga, muchísima. Y aquí mi hermano ha avisado a la policía. Ok. Hemos salido, hemos salido, ahí está la policía y que no se lo creen. Y el tipo no les deja entrar a casa porque no tienen una orden. Y ahora encima nos quieren echar la culpa a nosotros. A ver, a ver, a ver, eh… ¿Cómo es tu nombre? Se me olvidó, ehm… Eh, Ramírez. Ramírez, Ramírez. ¿Cómo las víctimas? Ramírez, ¿me puede explicar qué está pasando acá? Le acaban de denunciar posesión de droga. ¿Cómo? ¿A quién ha denunciado? Nosotros hemos denunciado a ese tipo por posesión de droga. Ellos han denunciado por posesión de droga. A ver, perdón, dame un segundo. Y no hacen nada. El carapayaso. Vale, señor. Yo, usted, yo, usted… A ver, le voy a preguntar su nombre. Lo que necesito es su nombre completo, por favor. Yo a usted no le faltaba el respeto. Me voy a volver loco con tantas voces. A ver, ¿qué está pasando, Ramírez? Esto es muy sencillo. Aquí hay alguien que engaña y no sabemos si son tu… ¿Estos son tu… Sí, sí, son dos mil clientes. A ver, pero si ellos llamaron y ellos fueron los que los llamaron… ¿Y esta casa de quién es? Esas casas son de los argentinos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Que aquí hay cosas muy raras. Uno dice que la ha secuestrado y el otro también. Aquí hay que esclarecer hecho. Tú no puedes defender a alguien que no sabe si ha sido el ladrón o el… Yo defiendo a gente inocente y los inocentes contactan a Raúl Salinas. Ahora, ¿esta casa de quién es? Bueno, Salinas, yo estoy dudando de ti también. Que el otro día mandó un parte de ti, ¿eh? Te lo digo. ¡Mío! ¿Tuyo? ¿Y de qué o qué? Y este es tu coche, ¿no? Sí, es mi coche. Bueno… Pues te vi salir de la zona. Le pegaste a un civil. Luego hablaremos de… ¿Qué? Ramírez, si vamos a hablar de gente que no hace bien su trabajo, le recuerdo que se escapó un señor de la comisaría hace poco. Bueno, pues entonces vamos 50-50. Bueno, entonces no vamos a juzgarnos unos a otros. Ahora, si me disculpa, voy por mis clientes. Ya cagas entonces. Tira por tus clientes, tira, tira. No, no. Después le estabas todo dentro. No, no. Si tienen la bolsa, es de droga adentro. Si hemos avisado nosotros… Si quieren, déjenmelo a mí. Señores, claramente y si se dan cuenta, mis clientes han llamado a la policía al ver posesión de droga. No entiendo por qué ahora están siendo juzgados sin justificación alguna. Y me están juzgando a mí. A mí. Sí, sí. ¿Quién es usted? Usted no es dueño de no sé qué, de pásalo o tú lo llevas o algo así, eh. No, del que ruble, del que ruble. ¡Que ruble! Es un madulaque, ya se lo dije el otro día, totalmente legal. Mi querido amigo que llevaba ayer tres unidades de droga puro. No, 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 no. Mentira. Yo no sé de qué están hablando directamente. ¿Quién dice? ¿Quién dice quién? Carlos Gambino está limpio. Ustedes… Mira, limpísimo. Limpísimo esto. Un segundo. Mis clientes me llamaron para que yo hable por ellos. En este momento ellos tienen completa libertad de guardar silencio, ¿ok? Ahora, si me disculpan, ¿me podrían decir a quién pertenece esta casa, oficiales? ¿Han revisado ya? Sí, a la abuela. La abuela del argentino. Muy bien. El abuelo del argentino. ¿Y dónde está la droga? No, no, a la hermana, a la hermana. Ha descendido a la hermana el tema de la casa. La droga está dentro de la cocina, en una misa. Y no entran, no entran. La droga está en la casa del señor argentino. La droga está en la propiedad privada de la otra parte. Entonces, mis clientes son completamente inocentes. Si estuvieran en su coche… Ahí, 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 se demuestra lo contrario. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero si hemos llamado a nosotros. Pero necesitamos una orden para entrar en la casa. Voy a llamar al comisario si está de acuerdo y le voy a pedir el permiso necesario para que entran a la casa y chequen dónde está la droga. Me parece correcto. Me parece correcto. El teléfono al que llama está fuera de cobertura. Esa orden la tenemos que pedir ante el juez. ¿Ok? Esto es una vergüenza. Pero escúchame, ¿qué ante el juez? Si estoy viviendo como civil. Si somos civiles y estamos dentro, quejamos. Han hecho una denuncia. ¿Y si me llegan a matar, qué? Sí, pero un agente de la ley no puede entrar en una propiedad privada si no tiene una orden judicial. Pues, señor, le pido yo en representación legal de estas dos personas que pida ya la orden. Claro, pídala. ¿Y si me llegan a matar ahí dentro, qué? Claro, no le dejan entrar. ¿Mi hermano muerto ahí dentro, qué? Claro. Por eso estamos hablando con ustedes, porque necesitamos saber si es de verdad o es una denuncia falsa por algún tipo de... ¡Por el amor de Dios! ¡Pues vaya y rectifíquelo, por favor! Pero no podemos pedir una orden judicial. Porque yo no entiendo nada. Salina, tú que eres abogado. Sí, dígame. La cosa es la siguiente, ¿vale? Estos hombres han denunciado que dentro de esa casa hay hierba. Sí. Huele hierba. Demasiada hierba. Estábamos dentro, eh. Estábamos dentro los dos, eh. Estábamos dentro. Mucha hierba. Huele, huele, iglesia. Dejadme hablar un segundo, ¿vale? Hay mucha hierba, huele mucha hierba. ¿Vosotros no habéis contado la hierba? No, ¿verdad? ¿Contado la hierba? Sí, sabe usted que el consumo propio está establecido en esto. ¿Pero qué consumo propio? Pero están diciendo que la posesión... La posesión... Vamos a calmarnos, señores. Lo vamos a llevar tranquilamente. Oficial, si han llamado a la policía, no es por posesión de un porrito. Es porque hay demasiada droga. Ahora, el buen acto y la buena fe de mis clientes se ve reflejada en que ahora le están acusando de quién sabe qué. Le pedimos, por favor, que se pongan... Salina, Salina. ¿Quién le está acusando a sus clientes? El señor Ramírez me ha dicho que la otra parte está diciendo que estas personas las secuestraron y no sé qué. Ahí, ahí. Vale, perfecto. Ahora... Si hubiéramos secuestrado, hubiéramos llamado a la policía. No. En resumen. Su resumen a sus testigos. Ya sabe lo que tiene que hacer. Muy bien. Una denuncia contra el señor... Che, lo han dicho que era. Y ya sabrá lo que significa. Señor oficial, le pido en este momento... Pinky Blinders. Se ponga en contacto con el juez y pidan autorización para entrar en esa casa. Por favor. Usted ya sabe que los trámites judiciales requieren de tiempo. Ok. Denle el tiempo necesario para que traigan una furgoneta, metan toda la droga y huyan del país. Perfecto. Eso es. Salina. Bien dicho. El abogado sabe perfectamente que yo sin una orden judicial no puedo entrar en esa casa. O sea, entonces yo voy a pedirle lo que no sé es cuánto puede tardar en darme esa orden judicial. No tiene más. Por favor, entonces, tengan en revisión a estas personas hasta que se pueda revisar la casa por dentro. Escúchame, señor agente. No quiero faltar el respeto, pero si mi hermano estuviera ahí dentro muerto, ¿tampoco podrían entrar? No, se ve que no. Si no lo ve, ¿cómo que no? Pero si soy yo el que lo he visto, soy yo el testigo. Y le estoy denunciando. Necesito una fecha. Aquí en latín. A ver, necesitamos permiso de un juez o permiso de la per... Ares corpus non veus. Es lo único que necesitamos. Si tenemos el permiso del... Eh, hay un puñetazo ahí, ¿eh? Están pegando, están pegando. ¡Ojo, ojo! ¡Míralos, míralos! Esos hombres son peligrosos para la sociedad. ¡Mata niños! ¡Un segundo! ¡Un segundo! Oficial. Oficial. Un segundo. Quiero... Quiero decir una cosa, por favor. Estos hombres han cometido agresión en propiedad privada y ustedes la han presenciado. Tienen el absoluto derecho de entrar a la casa en este momento. Legalmente hablando. Así es. La propiedad privada no podemos entrar así como así. Han observado agresión. Han observado agresión. Que tienen mucha droga. Salina, Salina. Vamos a ver. Yo acabo de ver una agresión. Perfecto. Pero aunque sea una agresión, un delito afragrante no se ha cometido dentro de la casa. ¡No te atreves! Esto es ridículo. ¡Sin orden no podemos hacer nada, Salina! ¡Pues pidan la orden! ¡Déjanos entrar! ¡Ten huevos! ¡Sí, ten huevos! Que la orden la voy a pedir. Pero que no sé cuánto tardará en el dármela. No depende de mí. ¡Pantaloncitos! ¡Ten huevos! Solo necesitamos que nos deje entrar en la casa. Es lo único. Cinco minutos, la vemos y con eso... Señores, si ustedes demuestran su inocencia de la mejor manera en la que en su casa no poseen ninguna droga, no habrá ningún problema. Yo soy el representante legal de estos dos caballeros, los cuales me han llamado. Tócalo la lata para allá, dale. Tócalo la lata para allá. Bueno, ¿y qué son? Bueno, abre la puerta porque tienen droga. Y no tienen huevos. ¿Y les faltan huevos? Y este, decirle que Halloween ya pasó. Rubio, escúchame. Sí. Agárrenme esta. Bueno, Poli, escúchame, una cosa. Bueno, bueno. Es que esto es ridículo. Esto es ridículo. Falta de respeto hacia la otra parte, agresión en propiedad privada, acusación de drogas y simplemente con todas esas pruebas se rehúsen. Exactamente, es privado. ¿Qué hace esa con mi casa? ¿Es su casa? ¿Lo puede retirar esos tres? Afuera, afuera, por favor. Afuera, también es dentro de mi casa. ¿Se le pueden ir de mi casa? Claro, perfecto. Nos quedamos en este momento acá. ¡Órale, mi compadre! No tienen huevos. Salgan un segundo. No tienen huevos. Ahorita también vamos a estar tramitando la orden. Pues aquí me quedo. Y aquí no me muevo. ¡Motor! ¡Mata niño! ¡Mata niño! ¡No podéis callar una puta vez en cinco minutos, cojones! ¡Qué para el chiquillo, chico! ¡Es que yo tengo cojones, eh! Un poquito de arrepentido aquí, que somos personas maduras. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ramírez, Ramírez, Ramírez. La voz. ¡He llegado al cúlpeno! ¿Qué le está pasando? ¡Ramírez! ¡A ti también, que te mato! Tranquilícese, tranquilícese. Pero Ramírez. ¿Qué es esto? Esto es un circo. ¡Se le subió el rango ya, eh! ¡Se le subió el rango! ¡Una clase de niños! Espera un segundo. ¡Vamos a ver, caballeros! ¡Se me van cagando todos ahorita mismo! ¡Eh! 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 ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡Me cago con la bolsa ahorita! ¡Salina, eh! Tranquilo. Vamos a hacer como que no hemos visto eso. Una mosca, una mosca. Lo siento. Pero policía, ¿cómo no viste eso? ¡Ah, me estoy cagando! Y usted deje de limpiarse el culo delante de la policía. ¡Abre la puerta! ¡Que me estoy cagando! Oficiales. Pues váyase. Una pregunta. Oficiales. Una pregunta rápida. ¿Ya se pidió la orden para entrar? Sí, pues te va a decir eso. Muy bien. Ahorita mismo está en trámite. Debido a las acusaciones que se han hecho hasta estas dos personas, aconsejaría que, por favor, no se entre a la propiedad privada. ¡Avogado, vos sos abogado, no te creo nada! Los abogados son todos mentirosos. ¡Tómate la mano, caballero! ¡Bueno, abre la puerta! Muy bien, muy bien. Se lo voy a decir así, su hermano solo va a poder entrar si no es esta casa y si es esta casa, tiene que estar con uno de nosotros. ¡Cállate! ¡No, no, no! Hasta que se carezcan lo he hecho. Mira, mira qué miedo tenía, el cabeza de nuez. Se está cagando. ¿Cómo va a entrar contigo? Cabeza de cerilla. ¡Ah, vamos a tener opción a un viejo! Bueno, este tiene el palillo de las orejas, parece. Tengo el pelo blanco. Vale, vamos a relajarnos. Ramírez, puede venir un segundo, por favor. O usted, oficial. Dime. ¡Míralo, míralo! A ver, oficiales. Lo que tenemos aquí es más claro que nada. Esos dos tipos. A ver, a ver, un segundo. Muy bien, muy bien. Les pido, por favor, que no abandonen la zona, ¿ok? No abandonen la zona. O me quedo aquí viviendo. Bueno, no, no viviendo, pero que por favor se quede por lo menos una patrulla atenta a lo que pueda pasar. Estos tipos son peligrosos. Estos tipos poseen droga. Ustedes vieron cómo se agredían entre ellos mismos. No se preocupe, Salinas. No hace falta que nos diga cómo hacer nuestro pinche trabajo. Usted como abogado sabe perfectamente que sin una maldita orden o el permiso del propio titular de la casa no podemos entrar. Lo sé perfectamente. Ya hemos tramitado y hemos pedido poder entrar en la casa. A ver si nos dicen el O.O.O. O no nos dicen el O.O.O. Oficial, me puedo decir hasta dónde va la propiedad privada de estos caballeros. Va directamente hasta esa cerca. Y dentro de la cerca todos pudimos observar una agresión, lo cual da indicios de violencia, lo cual perfectamente ustedes podrían entrar. Pero, ok, pidan su dicho. No, no podemos entrar. Sabemos que hay indicios de violencia, pero no podemos todavía. Ok, aléjate de la valla. Aléjate de la valla. Búscalo, búscalo. ¡Vengan por acá! ¡Me han roto las gafas! ¡Me han roto las gafas! Dios santo… No, 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 no. Si nadie te ha tocado… Sí, 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 le ha tocado. Le ha pegado ese. ¡Me han roto las gafas! Para su información, sus gafas eran demás. Caballero, ¿se me encuentra bien? Sí, le ha dado un puñetazo a través de la valla. Ese de ahí. Me ha roto las gafas a la gente. Por eso le tardé, güey. ¿Ves? Él lo vio. ¿Requiere asistencia médica? Necesito una gafa nueva. Pues no mames. Pues eso sí es que no. Caballeros, ¿me acompañan ustedes dos un segundo, por favor? Vale. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Fácil y rápido. Entre más hables, más la cagas. Y si se van a agarrar a golpes, directamente se nos va todo abajo. ¿Ok? Me ha pegado él a mí. Me ha roto las gafas. Sí, sí. Me ha pegado él a él. Aléjense un poco de la valla, estén con los oficiales y tratemos de ganarnos pocos a pocos. Ya pidieron el permiso. Hay mucha droga ahí dentro. Tienen que conseguir entrar ahí. De verdad. A ver, pero les voy a preguntar algo, siendo honestos. ¿Qué quieren ganar de esto? ¿Moralidad? ¿Sentirse bien? Justicia. 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 Y que no moran niños. Que esa droga va a parar a los niños. Eso. ¿Podría ser tu hijo el que tome esto, abogado? No tengo hijos. Pues algún día los tendrá y este hombre los matará con la droga. Soy estéril. Pues tu nieto o tu... Bueno, pues el que adoptes. Ok, vamos a hacer una cosa. Mira, la bolsa era como ese maletín de... Ok, perfecto. Lo entiendo. Los policías no se van a ir. Van a estar atentos a cualquier cosa. Pero ustedes, por favor, no interfieran. Traten de cruzar las menos palabras posibles con estos tipos. Y ya se está pidiendo el permiso. Cuando se pueda entrar, entramos. Y vamos a pedir una pequeña indemnización, si les parece bien, por las acusaciones que se hicieron en su contra. ¿Les parece? Yo estoy herido, eh. Estoy herido. Mira cómo estoy. Estoy herido. Vamos a pedir una pequeña indemnización. Llama... Llama a un médico. Llama a un médico. Voy a seguir con los oficiales. Ustedes traten de no cruzar palabras con esos tipos. Suerte que siempre llevo otras gafas. La verdad. Hermano, hermano, ven, hermano, ven. Esta bici. Me está robando mi bici. ¿Quién? Me está robando mi bici. No, está subido en la bicicleta. No está subido en la bicicleta. No, no. Que me la estaba robando. No, abogado de la concha de tu madre. A ver, a ver. Un poco de respeto. Soy un funcionario de la ley. Voy contigo. Venga, voy contigo. Vamos, venga. Vamos. No puede ser. Venga, vamos. Madre, conmigo a ver si estos dos... Esto va a terminar mal. Coge la bici. Coge la bici. ¿Por qué? ¿Por qué robó la bici? Míralo, míralo. Me rompe la capa. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Toma! ¡Asqueroso! Carrillo, que la va a guardar. 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 Que es su bici. ¿Qué es su bici? ¿Qué es su bici? Dios mío. Oficial, ¿cómo le voy a tirar así? ¡Joputa! Pero para... Caballeros. Va a dejar dentro. Que le he dado yo permiso. Va a hacer un pinche movimiento. Caballeros, ustedes dos. Los dueños de la propiedad. Me permiten hablar con ustedes tranquilamente. Yo le he dado yo permiso que coja la bici. Abogado, vení acá. Acompáñenme. Acompáñenme, por favor. Quiero hablar con ustedes tranquilamente. Ok. Señor abogado, requiere de que vayamos por su caso. Un oficial estaría bien. Ok. ¿Pero esto qué es? Ok. Ahí que te cita, ¿vale? Muchachos. Era más fácil. Se los digo fácil y rápido. A ver. Se va a conseguir la orden claramente. Y en el momento en que entremos y vean drogas y ustedes hayan negado la posesión, les va a afectar bastante. Ahora, podemos hacer esto por las buenas. Le dan acceso a la policía. El dueño de la casa se llamaba... Y si colaboran... ¡Eh! 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 ¿Qué pasa ahí afuera? ¡Helpme! Pero... Madre mía. Si colaboran... Y nos dan, por favor, la posibilidad de entrar a su casa. Tal vez su penalización sea mucho menor. Colaborar con la ley siempre es la mejor opción. Rehusarse y al final terminar en las malas es lo peor. Caballero. ¿Qué? El propietario de la casa. ¿Me puede facilitar su documentación? Necesito un médico, ¿eh? En serio, necesito asistencia médica. Mi documentación. Órale. Sí. Véngase para acá y facilítemela. Agente. Yes. Agente, pelirrojo. Dime. ¿Puede llamar a un médico, por favor? Estoy herido. Que llame a un médico. Por favor. ¿Tú me ves a mí con cara de niñero? A ver. Pero... Está herido. Está herido. Por favor, alguien llame. La radio está conectada con demás policías. No tiene nada que ver con la... Ah, un policía no puede pedir una ambulancia. Lo mismo que usted. Ay, la madre que me parió. Se están haciendo las cosas muy mal aquí, ¿eh? Muy mal. Abogado, a la próxima no llamamos a la policía. No sé, tú llamo a la bolsa y yo qué sé y la saco. ¡Qué pesado, el perro! Últimamente la ley parece ser que funciona más por cuenta propia. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado, el perro! ¡Uy, que te ataca! Salinas, no te metas por ahí. Ramírez. ¿Este perro no tiene dueño o qué? Salinas. Está en camino el médico. Ramírez. Mira, mira, todo el rato va en típulos, tío. Ramírez. Salinas. Ramírez. Salinas. No, Ramírez no está. Ramírez, estoy aquí. Alguien tiene una botería de agua. Tengo muchísimo acero. Vale, que sí, que estoy, que sí, que estoy. ¿Qué ha pasado? Salinas, que estaba así. Me la dejo a la mierda. ¿Cómo va la documentación? De la droga, vais a flipar, ¿eh? Que va a ser mentira lo de la droga, ¿eh? Bueno, bueno, vais a ver una bolsa más grande que tu cabeza. ¿Cómo esto sea mentira? Pero la bolsa, sí, ellos dicen que no es suya, que se la han metido. Claro, sí, claro. ¿Quién se la ha metido? ¿Quién se la ha metido? ¿Quién se la ha metido? ¿Vosotros no? ¿No? Oficiales, podría ser una pregunta. ¿Ya checaron si los dueños de la propiedad tienen antecedentes penales? Negativo, no tienen ninguno. Muy bien. Nadie tiene ningún antecedente. En cambio, tenga cuidado con el que parece un payaso. Le gusta mucho fumar de lo que se está quejando ahora mismo. ¿Cómo? Usted mismo lo dijo, creo... A ver, a ver, a ver. Y en caso de que fuera así, creo que usted mismo fue el que dijo que tenía el uso personal, lo cual es completamente legal en esta ciudad. Así que no vamos a andar acusando de una... Sí, usted lo dijo. Es totalmente legal la marihuana. ¿Por eso? Es prohibido. Es hachisi, yo estoy totalmente limpio. Yo lo tengo aquí. El chocolatito de ayer de Nestlé, que están grabadas por las cámaras de mi puta patrulla. ¿Pero qué ayer? ¿Qué ayer? Priado a 200 por hora en flagrante delito con un M4 negro y diciendo que era usted el dueño de... A ver, nos vamos a calmar aquí. ¿Pero qué es esto? ¿El festival del grito, acaso? ¡Pero qué mentira! Sí, sí, es la fiesta del grito. Echándole la culpa a su hermano. Vamos a relajarnos, que no quiero volver a empezar. ¡Hasta yo me estoy poniendo muy enojado! Salina, relaja la raja. ¿Usted, señor Rubio, es el hermano del señor Pellazo? El señor Rubio, para empezar, me acabo de dar cuenta de que me dio un nombre falso. No se llama Fernando Simón. He buscado los datos y no existe ningún Fernando Simón. Claro, porque este hombre tiene miedo. A ver, si dio una documentación falsa es porque tiene... O bueno, un nombre falso es porque tiene miedo de lo que le puedan hacer estas personas peligrosas. ¡Claro que tengo miedo! ¿Se da cuenta? Tranquilidad, tranquilidad. Si portan una gran cantidad de droga, ¿qué lo portarán además? Vigílame la entrada, ¿vale? Que van a entrar, van a entrar. Que R entre conmigo y que no entre. Van a flipar, Dios. Van a flipar. Voy a entrar. ¡Mirad en la cocina, en la cocina! R con Cano, ¿vale? Mahmoud, no entra ni sale nadie. Salina, por favor, échese un poquito para afuera. Oficial. Muchas gracias. Ok. Dígame. Como representante legal de lo que viene siendo la parte acusante, debería yo entrar. Negativo. Muy bien. Queremos las pruebas. Las va a tener, no se preocupe. La cocina, una bolsa gigante. En la cocina, agentes. Mucha hierba. Nada más entrar. Y muchas gracias por el rápido procedimiento de la orden. Eso luego lo hablamos. Ahora entramos, vamos a ver si hay droga y... La gracia a Cano. Eh... Madrid, por favor, ¿puedes preguntarle a Cano si el abogado puede entrar con ustedes? Voy a preguntarle a Cano. Y pregúntale si va a ir al golf. Es mi amigo. ¿Cómo que se va a ir al golf? Somos amigos, somos colegas. ¿De Cano? Sí, sí, sí. De toda la vida. Sí. Como no haya nada ahora, me corto los huevos. Negativo, el abogado no puede entrar en la casa. Como lo haya quitado. ¿Ves? Cano jamás ha sido mi amigo. Revisen quién lo haya tirado por la ventana o algo. Las ventanas se están cerradas todas. Bueno, ese tío estaba ahí dentro y de repente estaba aquí fuera. Exacto. ¿Cómo era la zona, los demás compañeros? Eh, Carrillo. Adelante. ¿Usted se puede ocupar de los dos caballeros? Que no se vayan los argentinos. Eh, pues ellos tienen que entrar con nosotros. Es lo cualquiera que nos vea Ramírez. Véngase para acá, caballeros. Muchas gracias por las dos, amigos. Van a pillar. Usted, el propietario, entre con nosotros. Venga, venga. Venga, venga, a matar niños. Eh, Salinas. Dígame. A ver si le puedo explicar a sus caballeros que no inciten más. Porque se pueden llevar denuncias. Ya les dije, ya les dije que guarden silencio. Es que no paran, no paran, eh. Disculpe. Están alterados. Nunca me han visto tanta droga en su vida. No, no, nada más. Lo sé, pero estamos nosotros aquí. Está usted aquí un poquito más... Sí, a ver. Usted y yo estamos acostumbrados a esto. Los Pablo Escobar argentinos son estos. Ya veréis, ya. Me cago, tío. Y revise las ventanas, eh. Que seguro le han quitado la bolsa. ¿A usted quién le ha dado con la ventana? De la cojones. Pues porque ese tipo, el hermano, estaba dentro y de repente apareció aquí con una bici. No es mago. O no existen los magos. Pero no hay puerta trasera. Pues habrán ventanas o algo. Ha salido, ya se lo digo a usted. Pero si están todas tapadas ahí. Para eso es que la casa es muerto. Bueno, pues pregúntele cómo ha salido ahí dentro. A ver. Vale, ya están dentro los agentes. Ya veréis, ya. Amigos, ellos saben cómo hacer su trabajo y lo van a hacer bien. Confío en ellos. ¿Estáis conscientes de que no haya nada dentro? ¿Os va a quedar la denuncia a vosotros? No, 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 no. Si no hay nada dentro, hubo mano negra por ahí. Directamente. Si no hubo nada dentro, estos hombres. Es que no tiene sentido. ¿Por qué llamarían a la policía con una acusación tan grave si fuera falso? ¡Claro! ¡Se estoy perdiendo toda la tarde! Pero una denuncia falsa… Además, si lo ve, él claramente está herido. Necesita un hospital y está presente aquí. Está herido porque se ha dado de noche. Está herido porque se ha dado de noche con el basurero. Dios. ¿No le debía de buscar dinero al basurero? No, no, no. Le dio un pueretazo el tío ese de ahí. Que lo visteis. Sí, pero ha sido una agresión después, no antes. Pero no justifica. Que revisen bien la casa. Además, ¿sois conscientes de que ellos saben quiénes sois vosotros? Y se van a enfadar seguramente. No tenemos miedo. Pues claramente por eso la policía debería ponerle su justo castigo a estas personas en caso tal de que sea cierta la acusación y luego proteger a estos ciudadanos que fueron valientes al poner una denuncia. Mi mayor arma es la justicia. Efectivamente. Y la ley. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ay, Dios mío. Que lo encierremos por nada para que no le peguen una poliza. ¿Cómo? Los argentinos son muy rancorosos. No, simplemente que hagan su trabajo y les multen. Los argentinos son gente dura, lo sabemos. Pero echa la ley. ¡Que miden bien! Bueno, bueno. Más dura es mi porra. Eh, han tardado bastante, ¿no? Pienso que se dieron indicaciones rápidas de que irán a la cocina. Sí, sí. Bueno, estarán buscando salir. Estarán tomando un mate. Pero tienen que rebuscar para que... Si la han escondido en algún sitio, si la han tirado. ¿Tuvieron tiempo, ustedes dos, ¿tuvieron tiempo de esconderla? ¿Ustedes creen posible eso? Sí, sí. Bueno, sí, claro. Bueno, han tenido tiempo de fumársela, con lo que han tardado. Es más, es más, salió un tipo y, ya le digo, el hermano no sabe nadie cómo apareció aquí con una bici. Y estaba adentro el hermano. Exacto. Bueno. Así que el hermano probablemente salió por ahí detrás o alguna puerta a otro lado. A ver, ustedes dos me pueden acompañar un segundo. Oficiales, no tardamos. Vamos aquí. No le mentimos a usted, de nuestro abogado. No, no, no. No, no, no. Lo sé, lo sé. Pero necesito cada más mínimo detalle. Porque con lo que me están diciendo es muy probable que ya no haya nada ahí. Mira. La verdad es que entramos los dos ahí. Pero qué pesado que quieres de mí. Estábamos charlando con ellos. Con el Chelito y el Matute, nos dijeron. Ajá. Nos contaron la historia de su abuelo. ¿Por qué ustedes estaban en su casa? Porque nos invitó el tipo a pasar. Claro. El Chelito este, el Chelito. Nos dijo, pasad, venid a mi casa. Quiero que mi hermano, esperad un segundo. Y luego... Y estábamos ahí hablando y de repente, de repente nos giramos y vimos una bolsa gigante de marihuana, de hierba. Gigantesca. Y ustedes, en su buena fe, llamaron a la policía. Mi hermano... Correcto. Sí, avisó a la policía. Y luego me mandó un mensaje que yo lo tengo aquí guardado que me dijo, he avisado a la poli. Claro, para no decirlo en voz alta. Claro, para no decirlo en voz alta. Yo entré ahí a cagar un truño. Que pueden verlo en el baño. Que hay mierda mía, eh. Mira, he escrito... Estoy en una casa donde hay droga. Solicito presencia policial urgente. Hace 48 minutos... No puede ser cierto. Y entonces, llega la policía... Mira... Ajá. No, no, yo para hacer tiempo fui ahí al baño a cagar. Y cagué, de verdad, eh. Me limpié en un cojín, además. Hay un cojín en la cama lleno de mierda. Eso fue completamente innecesario, lo del cojín. Pero continuemos. No, es que sí, no tenían papel. No tenían papel, no tenían papel. Lo dijo el calcetín. Porque puede comprobar que estuvimos ahí dentro. Es mejor opción que una almohada, pero... Y puede comprobar el cojín. Sí, puede comprar el cojín y verá que no miento, que yo estaba ahí dentro cagando. Ok, vamos a hacer una cosa. En caso de que sea cierto, agarraremos el cojín como evidencia. Sí, sí. Salimos fuera y estaba la poli aquí dentro ya. Pero el cojín como evidencia, ¿de qué? ¿De que estuvimos ahí? De que estuvieron adentro, pues... Ah, pues es una gran prueba, la verdad. Sí, claro. Porque tiene... Hay evidencia fecal. Exactamente. Sí, sí, muy fecal. Y entonces eso, salió el tipo, el chelito ese... Sí. Y el hermano al rato de repente apareció aquí con una bici. Nadie lo vio salir. ¿Cómo salió? No se sabe. Exacto. Así que probablemente el hermano... Tenemos que pensar en las dos opciones, ¿ok? Opción número uno, está la droga, la encuentran y pedimos una indemnización. Y la opción número dos, la droga no está. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Qué les gustaría hacer? Poner una contradenuncia, simplemente evitar el tema, que también puede ser una opción, dejar esto por las buenas, o... ¿Evitar cosas? Bueno, yo pregunto cuál es su preferencia. Ah, Uñaco está más abogado. Nos cachearon a nosotros antes que a ellos, ¿eh? Ok. Correcto. Y ustedes tenían todo completamente legal. Sí, sí. No han encontrado nada. Uy. Pues vamos a esperar a ver qué sale de la casa y cuando... ¿Qué te llevan ahí? Yo no sé qué han encontrado. Sí, han tardado bastante ya. Mira, si han tardado tanto me parece que puede ser buen indicio porque estarán buscando más. O al contrario, no estarán encontrando nada y están buscando en toda la casa. Esa es otra. Puede ser que no estén encontrando nada y estén ahí revolviendo toda la casa. Por cierto, ¿les puedo contar algo aquí en secreto? Claro. Ese policía de ahí del otro día, el que dice que yo tenía droga. Ajá. Me la retiraron y se la quedaron ellos. Pero sin multarme y nada, ¿eh? En plan, corruptos. La policía acá está fatal, ¿eh? Sí, sí, sí. El Ramírez es el que ven en la puerta. Se le escapa a la gente en prisión. Mi cliente literalmente escapó de comisaría. Son corruptos. No, está fatal aquí, ¿eh? Entonces, vamos a hacer una cosa. La persona en la que ustedes pueden confiar es en mí. En la policía no. Por supuesto. Se nota, se nota. Por eso le llamamos. Gracias. Gracias. Se nota su profesionalidad, sin duda. Muchas gracias. Ok, vamos a esperar. Palpable. Me encanta esa palabra. Gracias. Puede preguntarles, a ver cómo van. Ahora yo puedo preguntar algo. Sí. ¿Por qué tienes pintada la cara? Porque es un cumpleaños. A veces bailo, cualquizos, comuniones. ¿Eres payaso? Sí, en mi tiempo libre, sí. Qué bonito. Y por eso voy con este disfraz. ¿Cómo alguien que se dedica a darle diversión y buenos momentos? A los niños. A los niños. Ahí dentro los matan y fuera les dan diversión. Su nombre, caballero, el de la máscara esa de… No es una máscara, es un maquillaje, porque él es un profesional del entretenimiento. Eso es. ¿Me puse a hacer un ejemplo? No sé, de cómo… Oficiales, ¿cómo salió todo? Si es posible, no lo sé. Ah, no puede. Muy bonito. No, al igual que usted, no ha podido entrar ahí dentro. ¿Oficiales? ¿Oficiales? Un minuto, por favor, cuéntenme. ¿Qué encontraron? No hay nada. Malditas. Me cago en la puta que me parió. Hemos mirado debajo del sofá, debajo de la cama, hemos abierto todo el armario de la cocina, hemos abierto el horno, hemos abierto el suelo. El primer llamado, solamente para que lo tengan en cuenta, el primer llamado se hizo hace 48 minutos. ¿Ustedes creen que en este barrio, en 48 minutos, no se… Vender el puto tiempo, Salina. Eso es lo que me ha dicho. No, no, no. Salina, le recuerdo… Será mejor que le recuerde a sus clientes que realizar un falso testimonio está penado. Agentes. Oficiales. ¿Cómo que es falso? Hemos tenido que tramitar una orden judicial. Está ahí mi mierda, que yo cagao en ese baño y me limpio con un cojín. Y lo dejé en la cama. Oficiales. Para que vean que no miento, que hemos estado dentro. Pero hay de droga. ¿Qué? Escondiendo la droga, ¿no? Escondiendo la droguita, ¿no? Hola, discúlpeme, me dejan pasar, por favor. Me dejan pasar. A pesar lo pasada. Mira, a matar niños. A matar niños. Oficiales. En verdad, y se los repito, esto es una locura. 48 minutos para entrar a la casa les da tiempo perfectamente hasta de fumarse toda la droga. ¿Qué dices? Si siempre estuvimos afuera, cállate la boca anteojo de mierda. ¿Pero qué es esto? Caballero, por favor. El respeto a cada anteojos de mierda. Tranquilícese, tranquilícese. Lo dice el anteojo de los pijamas. Don Salinas, de que hemos tramitado la orden en este transcurso de tiempo. No falta el respeto, ¿vale? Porque va a ser peo. Y no estuvo fuera todo el rato, ¿eh? Que ustedes, agente, lo vieron salir de cálida. Ustedes lo vieron salir. Dígame. En el momento que ha llegado el aviso, hemos llegado. Estos dos individuos han salido de la casa y en ningún momento han vuelto a entrar. Entonces, la droga estaba adentro. No había ninguna droga, no hay droga. ¿Dónde está el otro sujeto? ¿Dónde está el otro sujeto? ¿Dónde está el otro sujeto? Caballero, ¿no tiene cosas que hacer? Venga. Dios. Agentes, el hermano, el hermano que estaba adentro y de repente estaba aquí con una bici. El hermano lo hemos cachado tanto en la entrada como en la salida como en el propio hombre. F5 se les dio lag. El hermano saldría por la ventana o algo y apareció con una bici aquí. Eso es ridículo. Pero lo está diciendo ¿hay algún lugar en esa casa donde se puede salir? ¿Qué pasa, Chelito? ¿Qué pasa, Chelito? Escuchame una cosa. ¿No te pudieron contratar para ser productor de alguna película? Mira, mira, Chelito. Porque tenés, te imaginas unas cosas increíbles. ¡Drogadicto! Mira. Vamos a ver, vamos a ver, caballeros. Ojalá tengas un hijo para no ir a darle una fiesta. Oficiales, simplemente les voy a decir una cosa. Las personas que ustedes han cachado el día de hoy, más que nada se nota quiénes son los violentos, los que son acusados de posesión de drogas. Y solamente les voy a decir una cosa, de acá nos vamos, pero culpo a estos dos individuos de cualquier cosa que le pase a mis clientes y su seguridad. ¿Qué pedo con este abogado? ¿Cómo que qué pedo con este abogado? Los únicos aquí que tienen cosas de drogas son tus clientes y encima mentirosos. Revíselos, revíselos en este momento. salida, van armados. ¿Armados? ¿Acaso un bate es un arma? Para su información, mi cliente, mi cliente es un profesional del entretenimiento y estaba en una piñata, por eso su vestimenta y en este momento les podrá demostrar cómo es capaz de dar un gran show. Es un entretenimiento de la pantalma. A ver, adelante. ¡Órale, órale, show! ¿Me podéis poner algo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si va a demostrar el show? ¿Qué piñata aquí no hay ninguna piñata? Guarda eso. A ver, a ver. Dale, demuéstralo. Escúchame, Rey del entretenimiento, Mickey Mouse, el parque Walt Disney no es aquí. Yo les digo lo que venía de hacer, de trabajar. De trabajar. Supuestamente os han metido ahí porque os han ofrecido drogas y ahora es totalmente mentira. ¡Estáis haciendo no perder el tiempo! Bueno, pues váyanse. Yo pienso que es momento de que cada uno se vaya de aquí. Me cago en la madre que me parió. Pásenme una tarde. Igualmente. Vengan un segundo. Esto es increíble. Ok, amigos. Esto es increíble. Les dieron todo el tiempo posible para que operaran. ¡Pero es mi coche! ¿Es tu coche? ¡Sí, es mi coche! Ah, perdón, perdón. Es que estoy muy cabreado. Sí, sí. Ahí está el coche del tipo. Ahora luego lo quemamos. El coche del tipo. Bueno, a ver. Aquí tenemos dos opciones. Me reúno con Cano, que es el comisario. Tengo una plática con él. Que hagan una segunda revisión y que los tengan en revisión. O simplemente dejamos este tema por la paz y tratan de visitar a estos argentinos y este barrio un buen tiempo. No voy al hospital porque... Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Una cosa, abogado, si ahora le doy con el bate... Si ahora le das con el bate nos metemos en problemas nosotros y se nos va toda la mierda. Pero ya se ha ido la poli. Sí, pero la vuelve a llamar. Podría ir corriendo, podría ir muy rápido. Pero qué ganas con eso. Pues... Mira, yo me voy a dar la vuelta. Mira lo que me está haciendo. Mira lo que me está haciendo. Miren, yo me voy a dar la vuelta. Ustedes hagan lo que se les da la gana, pero salimos de aquí corriendo, ¿ok? Mira lo que me está haciendo. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pa' tu cara. Esa es. Hermano, ¿y si le damos un aviso? Vamos a pasar por al lado en plan chulo. Venga. Ok, ok. Ya te pillarán, ya. Ya te pillarán. Ya te pillaremos, ya te pillaremos. Ya te pillarán. ¿Sí? Ya te pillarán la ley. Mmm, mmm, mmm. Ya te pillarán la ley. Ok. Ok, lero, lero. ¿Lero, lero? ¿Pero cuántos años tiene? ¿12? Ya te pillarán la ley. Ya saldrás de casa. Ya saldrás de casa y caerá un peso de la ley. Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe. Ya te pillarán la ley. Vámonos de acá, señores. Tarde o temprano. Drogadicto, me voy. Tarde o temprano, usted pagará sus acciones, señor. Sí, bueno, mira. Y si no se las hará pagar, el bate. Ok, ya me robó. Oh, abogado, que lo defendé. Estás defendiendo a dos chorros, ¿sabías? Prefiero defender a dos chorros que a dos drogadictos. Muy bien dicho. Muy bien dicho. ¿Pero qué dices? ¡Opa! ¿Pero qué dices? Bien explicado. ¡Explicado! Ahora, entre tú y yo, aprovechando que ya se fue la policía, ¿cuánto le diste? ¿Cuánto le diste a los oficiales? ¿Cuánto le diste a los oficiales para que escondieran la droga contigo? ¿Eh? Nada. ¿Nada? Nada, ¿qué le voy a dar? Ah. ¿Estás loco vos? Ya ahorremos toda palabra. Sí, estamos en confianza. ¡Vámonos! Ya no tengo más confianza. Dejen a este señor ya, por la paz. Voy a coger, voy a coger tu dinero para pagarle a él. ¿Ves ese coche? ¿Qué pasa con ese coche? Bueno, se pueden subir los tres y se pueden ir. A ver. Bueno. Yo, yo, guarda el bate. ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No, no, no! ¡No hay que llegar a esto! ¡Dios! ¡Ok! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran! ¡No! ¡Dios santo! ¡Dios mío! ¡No! ¡Eso fue completamente innecesario! ¡De más estuvo! ¡Estuvo de más! Bueno, escúchame, vamos a tu oficina. Vamos a... ¡Le necesitamos hablar! Están pintando mi oficina. Les paso una ubicación y nos vemos ahí, ¿ok? Vale, 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 vale. Mándame la ubicación. La puta que me parió. Defiendo a puro pendejo. ¿Todo bien? Abogado, hemos tenido un problema. ¿Qué pasó ahora? No sé si puedes recogerme. ¿Tienes coche? Tengo coche. Voy por ti. Pásame la ubicación. Bueno, bueno... ¿Pero qué pasó con tu amigo? Bueno, mejor ven tú a la ubicación. Ártela, ¿vale? Ok, mándala. Estoy ya listo. Es que... Vale, le han parado a mi hermano. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por lo del mate? Bueno, no se iba muy rápido. Ok, mándame la ubicación. La madre. ¿A poco ya te diste cuenta de que no te estaba eligiendo y por eso preferiste ser el que me... ¿A poco ya te diste cuenta de que no te estaba eligiendo y por eso preferiste ser tú el que me mandara a la mierda? La verdad es que no tengo nada a discutir contigo porque eres una persona egoísta y mediocre. Espero que algún día te des cuenta que quien aleja a la gente eres tú. ¡Auch! ¡Auch! manda la ubicación. Si tu hermano está arrestado necesitará ayuda pronto. Son culpables y la poli no está contenta con 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 Maldita sea. ¿Por qué le dio con un bate? Sabiendo que claramente fuimos los únicos que nos quedamos ahí. Ok, el tipo este payasón no sé bastante loquito. Oh, no, no. Oh, no. Güey, vengase para el carro. Pero qué abogado. Qué abogado. Ok, vamos a calmarnos un segundo y vamos... Pero que me detienen y no es solera. Sí, a ver, vamos a hacer una cosa. Oficiales, hagan su procedimiento, llévelos a comisaría y nos vemos allá, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias, Alina. Muy bien. Ven tú para acá. Órale, pues. Que se lo llevan. No sé por qué. Sí, vamos a comisaría, tranquilo. No sabes por... A ver, ¿qué pasó? Para empezar, ¿qué fue lo que pasó? A ver, eh... ¿Viste lo que pasó en la casa del tipo? Sí, sí, que... Es... La decisión más estúpida que pudiste tomar le diste con un bate cuando claramente se nota que fuiste tú. No, no le dimos con un bate, ¿no? Ese bate ya no está en ningún lado. ¿Votaste el bate? Ese bate no existe, entonces íbamos muy rápido con el coche y... Pero muy, muy rápido, como a 200. Ajá. Y claro, llevábamos el bate, el coche pues iba cargado también de... Bueno, tenemos más cosas que queríamos hablar con usted. No, no, no. No, drogano, no, drogano. Drogano, drogano. Ok. Solo que íbamos muy rápido y el coche pues tenía cositas. Ajá. Entonces, pues empezaron a perseguirnos, detuvo el vehículo mi hermano y yo bajé y me llevé el vehículo y lo escondí. Ajá. Pero bueno, se lo llevo solo a él por velocidad. El vehículo ya no lo tienen ellos. Ok. Bien, genial. Tampoco tienen el vehículo y tampoco... Bueno. Nos tocará caminar. Mi coche... Bueno, no es mi coche. Me prestaron este en el taller porque no me entregan todavía el Audi. Y la cosa es que a él... No sé, no sé. ¿Por velocidad le detienen? ¿Por velocidad? Mira, también puede haber la posibilidad de que hayan encontrado al tipo herido en su Porsche y hayan dicho ok, claramente fueron estos tipos. Ah, bueno, que encuentren el bate. Que lo encuentren. Te vieron con el bate y obviamente hay marcas de batazos en el pobre cuerpo de ese sujeto. Sí, pero... ¿Cuántos bates hay en la ciudad? A ver si solo hay uno. A lo mejor era el tipo de la droga al que le dieron la marihuana. Mira, vamos a ostacarlo rápido y fácil. Simplemente que mi contacto en la policía ahorita no está. Creo que está todavía descansando. Tengo un tipo en la poli que nos puede ayudar. Me llevo bien con Ramírez y sé algunas cosas de Ramírez que me podrían ayudar a mí también, entonces... Pero necesitan calmarse un poco. A ver, si tienen cosas en ese coche que aún no quiero saber qué son, ¿por qué irían en exceso de velocidad? Porque había pasado lo del bate, pero lo del bate no ha pasado. No sé si me entiende. Me entiendo. Lo del bate... Mira, servirás tú de evidencia. Serás testigo, entonces podrás entrar sin problema. Yo tengo mi oficina situada acá adentro, entonces no hay problema. Pero yo no he visto aquí el coche de policía venir aquí, a ver si se lo lleva a otro lado, que son muy corruptos. Lo detuvo fue Carrillo y Ramírez, ¿no? Ya le digo que... No lo sé si... Y casi con K, K te hace... Comisario, ¿cómo está? Con las pintas que lleva. ¿Todo bien, comisario? ¿A quién le han robado de todo? Bueno, señor Salinas... ¿Tienes toda la pinta? Todo muy bien. Voy en camino abajo a defender una persona. Me falta el respeto, mira, abogado, me está faltando el respeto ese tío. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Me está diciendo? No me he puesto ni el puto uniforme, me cago en mi puta madre. Eh, Carlo, nos vamos. Estás aquí denunciando, estás aquí denunciando, pobre. ¿Pero por qué te metes con todo el mundo? Si no son patazos, son insultos. No, no, porque me ha... No, no le he dicho que le habían robado y él me ha llamado Joker. Dios. Yo no me... No nos hemos metido con nadie, somos legales, ya se lo he dicho. Comisario, me dirijo abajo a las celdas. Tengo una persona que traen para que sea... Vamos para allá. Ok. Míralo, míralo. Me está insultando, por si estoy... Me está insultando. Gracias.